Música Seguimos disfrutando la paradisíaca isla de Roatán Pero ahora nos venimos a Santo Guardiola a conocer los famosos manglares Que es una belleza majestuosa que tenemos en Honduras Ustedes van a apreciar aguas completamente cristalinas Y además si usted gusta puede nadar y también practicar snorkeling Así que vamos a hacer ese recorrido que tarda alrededor de 35 minutos Pero vale la pena hacerlo aquí en Isla de la Bahía Música Hola Elena mucho gusto Claro nos encontramos por parte del Hotel Paradise Beach Hotel Esta es una de las actividades que se pueden realizar Viniendo a Roatán conocer lo que es el departamento de Santos Guardiola Y una de las actividades más importantes que son los manglares aquí en Isla La importancia de estos manglares aparte de su historia Justamente ahorita nos encontramos en la comunidad de Johnsville Point Que es una comunidad que fue fundada en 1852 Y los manglares la importancia de verdad es por la protección que nos da Hacia lo que es la costa y los arrecifes Son 35 minutos aproximadamente Ustedes pueden conocer lo que es la comunidad de Johnsville Point Johnsville Town, Oak Ridge y Calabas Bay Y son 35 minutos aproximados Y dependiendo si ustedes quieren nadar o no Ya se puede hacer un poquito más largo Dimos un recorrido espectacular aquí en Santos Guardiola Gracias al Capitán Memo que nos dio este recorrido Que vale la pena hacerlo Déjenme decirles que lo disfruté Y espero que ustedes también lo hayan disfrutado Así que lo esperamos en una nueva edición de este recorrido aquí en Honduras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!